Atraerá a la PGR la investigación de la balacera según el procurador. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Informativo E-Consulta. La información más importante en menos de cinco minutos. Empezamos. El Procurador General de Justicia Rodolfo Igor Archundaya Sierra anunció que en breve la Procuraduría General de la República atraería la investigación sobre las balaceras registradas ayer en la zona conurbada entre Puebla, San Pedro, Cholula y Cuautlancingo, donde pereció un policía capitalino. El funcionario estatal informó que de las nueve personas detenidas este jueves, cinco están relacionadas directamente con los hechos. Ellos son Juan Carlos Pérez García de 23 años de edad, Arturo Baños Catalán de 28 y originario de Guerrero, Alejandro Araujo Martínez de 18 y oriundo de Sinaloa, Alejandro Flores Peláez de 47 años de edad y vecino de Guerrero, y Eliseo Morales Rodríguez de 45 años de edad, también de Sinaloa. De los 11 vehículos asegurados, solo 8 pertenecen a los delincuentes, 6 camionetas de lujo, un Pointer y un Mercedes-Benz blindado. En el interior de las unidades fueron asegurados 11 rifles AK-47, 6 R-15, dos de ellos con modificaciones de lanzagranadas, 7 armas cortas, entre las que destaca un calibre 5.7 por 28 milímetros, también conocida como matapolicías, 4 granadas de fragmentación, 4 cargadores cilíndricos, 20 cargadores para cuerno de chivo, 8 para R-15, así como equipamiento táctico, chalecos, pasamontañas y 2 mil cartuchos útiles contabilizados hasta el momento. El rector de la Universidad Iberoamericana, David Fernández Dávalos, aseguró que Puebla ya no es un estado seguro y cada día se aprecia una mayor descomposición social que debe ser atendida por las autoridades de raíz. El titular de la Secretaría de Turismo, Juan José Bretón Ábalos, advirtió que los enfrentamientos entre la delincuencia organizada y corporaciones policíacas locales podrían frenar la llegada de visitantes nacionales y extranjeros al estado de Puebla, como ocurrió con otras entidades del norte del país por la presencia del narcotráfico. En la víspera de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, crece el número de contingentes de peregrinos por las vialidades del estado de Puebla, con destino al Templo del Cerro del Tepeyac, localizado en la Ciudad de México. La Autopista México-Puebla, la Carretera Federal Izúcar de Matamoros-Puebla y la Carretera Federal Tehuacán-Puebla registran el mayor número de concentración de creyentes. Algunos viajan en bicicleta, otros caminan y otros más viajan en caravanas de autobuses y vehículos. El investigador de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Raciel Flores Quijano, propuso la compra de árboles naturales para las fiestas decembrinas, en lugar de los artificiales, porque detonarán la economía y no tardan en degradarse. Y ahora, los deportes. Los deportes de Hierro del Atlante iniciarán este sábado 12 de diciembre su participación en el Mundial de Clubes 2009, cuando se enfrenten con el Auckland City de Nueva Zelanda dentro de los cuartos de final. El estadio Shane Chaguet será sede de este duelo entre equipos de CONCACAF y Oceanía, que dará inicio en punto de las 20 horas local, 10 horas del centro de México, con arbitraje de Kofi Kodgia, de Berlín. En caso de ganar, los potros jugarían las semifinales ante el Barcelona de España. Este sábado, a las 7 de la noche, el estadio Sergio León Chávez será el marco de la final de vuelta de la Liga de Ascenso, cuando los freseros de Irapuato reciban a los rayos del Necaxa. El conjunto de Aguascalientes llega a este cotejo con la ventaja a su favor de un gol por cero. El ganador tendrá medio boleto para ascender a la primera división. El próximo domingo, a las 6 de la tarde, el Estadio Azul será el marco de la gran final del fútbol mexicano, cuando la máquina celeste del Cruz Azul reciba a los rayados del Monterrey. El conjunto regiomontano llega a la vuelta con una ventaja de 4 goles por 3. Gracias por estar con nosotros en Informativo E-Consulta. Usted, usted está bien informado y lo hizo en menos de 5 minutos. Se despide de ustedes, Fernando Pérez Colón. Gracias. Gracias. Gracias.